primero que nada muchas pero muchas gracias por los 100 suscriptores en serio de que ya a poco estamos empezando a subir de suscriptores pero bueno aquí les traigo un especial en donde según mi opinión pondré del peor al mejor episodio de choki pero de la primera temporada tal vez después haga de la segunda temporada pero bueno sin más relleno que rellenar comencemos con este especial de 100 suscriptores no 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 Capítulo 5. Bueno que decir sobre este capítulo, nos entrega escenas bastantes lentas, y es muy aburrido la neta, pero igual es muy buen capítulo y tiene sus cosas, como al final la canción de las cabezas rodarán. Y el regreso de Nika y Tiffany. Capítulo 7. A partir de aquí ya empezamos con los capítulos medio buenos, y aquí entra el episodio 7, que aquí al principio el capítulo te aburre, pero mientras más pasa el capítulo más te va gustando, no lo estoy poniendo en un mal puesto respectivamente para mí, ya que de hecho considero que este capítulo es uno de los mejores, pero unas de las razones por las que entra aquí, es por el lado aburrido también XD. Capítulo 6. Tremendo capitulazo es este, escenas épicas, sin dudas este capítulo para mí es muy bueno, pero comparado con los demás, creo que está bien en este puesto, pero muy buen capítulo la verdad. Capítulo 4. Aquí empezamos con los mejores capítulos, o sea mis favoritos, empezando por el capítulo 4, no, este capítulo es bellísimo que no te aburre en nada, y que te introduce un diseño tremendísimo para Chucky, y te deja con un final más que bueno, dejando todo muy bueno y muy épico, la neta este capítulo me encanta muchísimo. 3, capítulo 1. El capítulo de los capítulos es este, dándole la bienvenida a la serie de Chucky, la neta este capítulo me encanta muchísimo, y nos da entretenimiento, acción y suspenso, la neta este capítulo me encanta casi nada malo, me gusta mucho este episodio la verdad, muy bueno. Capítulo 8. Sinceramente este capítulo me voló la cabeza, ya que este puedo decir que es el capítulo más épico de la temporada, dándonos un ejército de choquis que aunque bien no aparece en mucho tiempo, es muy bueno de ver dejándonos con un final, bastante bueno para la temporada y dejando todo para la segunda temporada, sinceramente este capítulo me encanta la verdad. 2, capítulo 8. Sinceramente este capítulo me voló la cabeza, ya que este puedo decir que es el capítulo más épico de la temporada, dándonos un ejército de choquis que aunque bien no aparecen mucho tiempo, es muy bueno de ver dejándonos con un final, bastante bueno para la temporada y dejando todo para la segunda temporada, sinceramente este capítulo me encanta la verdad. No, capítulo 3. Nah, este capítulo es un capítulo demasiado bueno, es que de en serio de aburrido no tiene nada, sinceramente este es mi capítulo favorito, ya que la neta de aburrido no hay nada aquí, y es muy entretenido este capítulo, la neta este capítulo es mi favorito de toda la temporada, y al final dándonos a choqui riéndose, la neta ese final quedó perfectísimo, y los flashbacks, uff no este capítulo es de lo mejor de lo mejor, siendo mi favorito. ¡Felícula! ¡Felícula! Gracias.